Aquí estamos con Francesca La Profeta, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuándo es que vamos ahora? Ay, ¿qué es lo que miente? Vamos a ir a comprar un par de pintas, lo vamos a poner, mira, rato, ta, ta, ta. Esto es lo que vamos a dar. Oye, ¿qué es lo que? Mueva ese día ahí. Discúlpame, ¿no sabía que te molestaba mi brillo? ¡Wey! Francesca La Profeta No quiere No quiere que camine por tu bloque Ya yo caminé, yo caminé No, no, quiere que me bebas la mohenn Y prendan las hookas, ya yo lo hice Malamía, malamía, malamía Ya yo lo hice Malamía, malamía, malamía Ya yo lo hice Malamía, malamía, malamía ¡Wey! ¡Wey! Malamía, malamía, malamía Me deciden que yo lo hice Malamía, malamía, malamía This bar Para ti yo soy flash, me busco mucho cash Yo estoy al día Para ti yo soy flash Me busco mucho cash Yo estoy al día Para ti yo soy flash Me busco mucho cash Yo estoy al día Cuando tú venías Yo estaba en mi ciudad Corona Comido vuelo de barca Comiendo el sofá Había mangado mi ropa nueva Nuevo Jordan Yo estaba coa Y tu marido queriendo Se llame la chota Vivo en Miami Y tengo mi prenda cara Eso lo que te pica dentro de la sangre Que Dios me abre La puerta más grande A los demás iOS les vamos a gritar No son mío, a los demás coco les vamos a gritar No son mío Mala mía, mala mía, mala mía Ya yo lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Qué, qué, que lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Mala mía, mala mía, mala mía Mala mía, mala mía, mala mía Yo ando en Miami, da control de para Y mis prendas todas son caras Y ustedes tan faltan de cuchara Para ti yo soy flash, me busco mucho cash Yo doy al día Para ti yo soy flash, me busco mucho cash A mi mani estilo Y a mi mani good raya No tienen que dar una banda No quiere que cambie por tu bloque No quiere que me beba la mohé Ni prendan la hookah, ya yo lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Ya yo lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Que ya yo lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Guay, guay, guay Mala mía, mala mía, mala mía Mira que ya yo lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Francesca la profeta, no damn Mani estilo produciendo Mani good raya Se vencido A los fucking music punto next Somos top of point, DJ Lobo MR32 Gente clara con uno Mala mía Gente clara con uno Oye, que lo que muevas sería ahí Discúlpame, no sabía que te molestaba mi brillo Wey Francesca la profeta No quiere Y ella le produciendo No quiere que camine por tu bloque Ya yo camine De que me beba la Mohenil, prenda la juzga Ya yo lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Ya yo lo hice Mala mía, mala mía, mala mía Xbox fastest Para ti yo soy flash Me busco mucho cash Yo estoy al día Yo estoy al día Para ti yo soy flash Me busco mucho cash Yo estoy al día Cuando tú venías ya yo estaba en mi cigar, corona Comido vuelo de verdad, comiendo chofán Había mangado mi ropa nueva, nuevo Jordan, yo estaba coa Y tu marido queriendo sellarme la chota Vivo en Miami y tengo mi prenda cara Eso es lo que te pica dentro de la sangre Que Dios me abre la puerta más grande A los demagogos les vamos a gritar, no son míos A los demagogos les vamos a gritar, no son míos Mara mía, mara mía, mara mía Ya yo lo hice Mara mía, mara mía, mara mía Ya yo lo hice Mara mía, mara mía, mara mía Guay, guay, guay Mara mía, mara mía, mara mía Mira y ya yo lo hice Mara mía, mara mía, mara mía Yo ando en Miami, dando control de para Y mis prendas todas son caras Y ustedes tan falta de cuchara Para ti yo soy flash, me busco mucho cash Yo estoy al día Para ti yo soy flash, me busco mucho cash A mi mami estilo Y a mi mami good raya No tienen que dar una banda Que me beba la moella y prenda la hooka Ya yo lo hice Mara mía, mara mía, mara mía Ya yo lo hice Mara mía, mara mía, mara mía Ya yo lo hice Mara mía, mara mía, mara mía Guay, guay, guay Mara mía, mara mía, mara mía Mara mía, mara mía, mara mía Francesca la profeta No damn Manny estilo produciendo Manny good ryan Devencio A los fucking music punto next Somos top of point DJ Lobo MR32 Gente clara con uno Mara mía Bye bye